bienvenidos a otro vídeo más de herramientas amigos vamos a ver qué venden en esta en esta barn con esta granja que era por la número 9 aquí está la 9 estamos acá por cerca del cerca del flea market o de la pulga la garra hay algo que tiraron los huevos de pasada voy a pasar a ver que está en la versión a ver que tiraron por ahí ando por acá por wilmot y bueno es todo el silen hoy pero ya anda cerca por aquí y por aquí queda la venta de granja según decía y vamos a ver qué tienen a veces ponen venta de granja y no es más que una una bodeguita por ahí atrás bueno pues es aquí al parecer es esta casa que dice ahí por la venta no no es aquí creo que es en la de al lado bueno pues esta es la casa si era es una señora vamos a ver qué venden y pues ahí ya tenemos la la gmc arrombada bueno vamos a ver qué venden y a ver qué encontramos bueno pues aquí tenemos a la 1957 al parecer gmc pues lástima que no la que no la venden bueno pues si compré algunas cosas algunas cosas que les voy a mostrar al rato vamos a ver si hay algo ahí bueno en esa caja que acaban de sacar vamos a ver qué hay es una lavadora y bueno pues esto fue lo que compré unos gatos hidráulicos y unas herramientas a ver si sirven esto es como una lavadora hice un galón oh no 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 esto es para para pintar hay que ir a una lavadora bueno y ahí no hay nada está vacío pero pues no me lo voy a llevar porque tengo muchas cosas ya en el garaje que necesito vender bueno pues vamos a llegarle y estas son las herramientas que agarré el día de hoy por esto pagué 100 dólares estuvo bien y desgraciadamente la persona falleció y la casa pues ya estaba vendida al parecer era la hija la que estaba vendiendo ahí pero pues bueno estuvo bien este es un sopla hojas de una de las marcas más caras que es de la steel ahí se puede ver estos aunque estén descompuestos todavía se siguen vendiendo se ve que le hace falta el cordón vamos a ver si se lo conseguimos a ver si le damos una limpiadilla a ver qué tal funciona agarré tres pulidores dos pequeños este es de la marca Ryobi este pues estos tres me los dejó en 35 funciona a la perfección este todavía se sigue vendiendo en 90 dólares es de la marca Bosch es de falta tres piezas las arandelas y la protección se las vamos a buscar por ahí este es el GWS10 y este sí ya es más antiguo este es un pulidor de 7 y es una marca que pues ya no la he visto por ahí es de la marca Dayton fabricó mucha herramienta en el siglo pasado después de los años 1950 si es de 7 aquí lo tenemos modelo 4Z321 y funciona a la perfección tiene mucha fuerza ahí como pueden ver ya es un modelo antigüito tenemos como la la piedra de diamante que ya se le está cayendo me imagino que le dieron un buen uso y aquí la tenemos estuvo regalada esta pieza esta bolsita Husky para herramientas esto me costó 5 dólares o sea que estuvo muy muy bien estas todavía se siguen vendiendo hasta en 50 dólares las he visto no creo que traiga nada muy buena para cargar las herramientas antes hace mucho tiempo yo odiaba estas bolsas hasta que empecé a usarlas para los trabajos y son una maravilla en realidad sirven bastante bien funcionan muy bien y aparte esta trae hasta sus llantitas para que pueda correr bien ahí tenemos sus llantitas funciona bien no sé si sirve el cierre vamos a cerrarlo rápidamente a ver si sirve al parecer está bueno hay que nomás apretarle aquí bueno necesito un poco más de fuerza ando súper débil aquí tenemos las caretas estas andan en unos 100 dólares 90 dólares 60 las más baratas esta ya está más antigüita ya como de los años 50 60 70 todavía 2 un tornillo de banco mini el número 43 de una marca bien famosa aquí en Estados Unidos es la marca Columbian Fize es un tornillo pequeño este me costó creo que 10 dólares se venden en 75 dólares ahí les paso el dato si ven esta marca marca Columbian es pesada dos gatos de 2 toneladas y 3 toneladas ahí los tenemos funcionan muy bien ya los probé estos se venden todavía en 80 dólares ese está más antiguo es como de los años 50 60 hay como lo pueden ver ya ando acá en el suelo este es de 3 toneladas está tremendo este si lo puedo vender está en 100 120 dólares y me imagino que era pues una persona ya de edad la que desgraciadamente pues se retiró de de la tierra y pues eran sus gatos me imagino que los que tenía para echarle mecánica funcionan a la perfección ese si es una reliquia funciona también muy muy bien y pues estos son los fierros que casé el día de hoy y pues estuvo bien por 100 dólares que más puedo pedir así es que yo nomás vendo un gato el de aquel recupero mi inversión y pues ya los demás sería extra y pues así quedó el vídeo de hoy en esta venta de pues fue por el facebook que la encontré tuvieron una barn sale y pues yo ya llegué tarde pero pues todavía hay mucha gente que anda interesada en otras cosas así es que pues esto fue lo que agarré bueno amigos pues así quedó el vídeo si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue y voy a descansar porque ya ando muy muy cansado